¿Cómo se evalúa el dolor del pene? Aquí te lo cuento. Muchos varones, usualmente jóvenes, acuden con dolor de pene del miembro masculino. Este dolor puede presentarse tanto en la base, en el cuerpo, como en la punta del pene. Y puede deberse a muchas causas. El kit del asunto, lo más importante, es la evaluación que el médico haga en el consultorio. La entrevista con el paciente es fundamental y el médico debe recabar la mayor cantidad de información en ella. ¿Cómo comenzó la enfermedad? Si fue de manera brusca, fue de manera gradual. Si existe antecedentes de curvatura. Si el paciente ha notado que el pene se desvía hacia algún lugar. Si han existido traumatismos en erección sobre todo. Toda esta información es valiosísima para el momento del diagnóstico del dolor peneado. Los antecedentes personales y familiares son muy importantes en el paciente. Hay que conocer si en la familia existe algún caso de enfermedad de la peronía. Si existen enfermedades neurológicas o del tejido conectivo. Si existen antecedentes en el paciente de enfermedad psicológica o psiquiátrica. Pues muchas veces el dolor de pene viene acompañado de ansiedad y estrés. El examen clínico tiene que procurar la búsqueda del dolor. Mediante algunas maniobras el médico tiene que tratar de producir el dolor o repetirlo. No solamente nos debemos centrar en el pene. Sino también en los testículos, en la zona pública, en la zona lumbar. Y muy importante, en la zona perineal. Porque estos dolores muchas veces vienen acompañados o son consecuencia de contracturas musculares superficiales y profundas de los músculos del piso pélvico. Existen una serie de exámenes que los médicos podemos utilizar para evaluar el dolor de pene. Una ecografía, preferentemente Doppler con sustancia vasoactiva, será de gran ayuda. También algunas pruebas de enfermedades de transmisión sexual como el herpes. Porque el herpes puede producir neuropatías que terminen con este dolor. La evaluación psicológica será muy importante. Pues nuevamente, como les repito, estas patologías dolorosas crónicas vienen acompañadas de ansiedad y de estrés. Que pueden agravar o inclusive producir los problemas de dolor. Finalmente, para efectos de tratamiento, el manejo es multidisciplinario. Puede participar el terapeuta físico, puede participar el neurólogo, el psicoterapeuta y principalmente el urólogo. Los antibióticos usualmente no tienen mayor efecto y debemos ir seleccionando paciente por paciente cuál es el mejor tipo de tratamiento. Es decir, el tratamiento es singular y específico para cada caso. En algunos pacientes pueden funcionar muy bien los analgésicos, en otros los relajantes musculares, en otros los opiáceos o los ansiolíticos. Esta enfermedad es bastante incómoda, tanto para el médico como el paciente, porque es de largo aliento. Si quieres conocer más sobre esta enfermedad, te invito a seguirnos y no te olvides de compartir. Nos vemos. ¡Gracias!